En este curso, no es nuestro objetivo entrar a fondo en la generación de datos atípados mediante la línea de comandos de MS2, si bien esto es posible. Para ello, podemos utilizar la utilidad xsd.exe que podremos encontrar dentro del directorio SDK en el directorio de trabajo de nuestro entorno Microsoft Visual Basic 2005 Express. Entonces, lógicamente, antes de generar un dataset tipado mediante esta utilidad, debemos crear el esquema xml para este dataset que queramos generar. Esto se puede hacer bien mediante el entorno Microsoft Visual Basic 2005 Express o también mediante esta herramienta xsd.exe. En el siguiente capítulo, veremos cómo usar los datasets tipados dentro de nuestras aplicaciones y lo veremos con un sencillo ejemplo de uso de estos datasets. ¡Gracias!